La vida pasa, el tiempo vuela Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan Tantas dudas, tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde me entró aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién se llenó de primaveras? ¿De sus ojos que no me saben mentir? ¿Que no me pueden mentir? Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién, arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Andino Kings ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde me entró aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién se metió en primaveras? ¿De sus ojos? ¿Que no me saben mentir? ¿Que no me saben mentir? ¿Que no me pueden mentir? Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso se cree Dime quién, arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura, después te alejaré Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado, tan solo eso se cree Dime quién, arranca esta maldita duda Y sálvame de la locura, después te alejaré Yo me alejaré Y sálvame de la locura, después te alejaré